Amigos, aquí estamos con los cuantiminatis preparándonos para entrar a la chacra y estamos proveyéndonos de unos ricos juanes a tres luquitas tres luquitas el juan, con nuestra rica agüita de cocona así que ahí estamos, ya llegaron más cuantiminatis ahí está el cazador de culebras, entonces el cazador de culebras ya él se encarga de cazar venado, culebra, lagartija, lagartos, a tu suegra te cazan todo, ya y acá estamos con los cuantiminatis vamos a ayudarnos los juanes y entramos a la chacra a ver un terreno de dos mil soles la hectárea con título, con partida regional, firmas, minuto de compraventa, escritura pública tu huella digital se eleva a registros públicos una locura total, dos mil soles la hectárea este tipo de oportunidades solo lo encuentras aquí en la celda y solo para miembro cuantiminatis si tú aún no eres miembro cuantiminatis, ¿qué es lo que espera Pechiquistriqui? compra tu libro inmediatamente, contáctate con Rodrigo, con Ángela, con Jenny para que te den todas las cuentas, la modalidad de pago aceptamos todas las tarjetas de crédito, criptomonedas, absolutamente todo tu gato, tu perro, todo se acepta como parte de pago así que la próxima vez espero verte aquí y tener una aventura con la Guanti Combi ahí nos vemos